Ahora sí, el original escéndalo de la Sonora Dinamita. Dos asaltos en dos días a figuras del espectáculo en la Ciudad de México. En la madrugada del domingo un grupo asaltó las oficinas de la popular Sonora Dinamita. Se llevaron dinero y documentos personales de los integrantes de la orquesta. Y agredieron a una mujer y tres niños que se encontraban en el domicilio. Fueron violentados, los golpearon. Aquí lo indignante es que agarraron hasta a los menores, a una niña de cinco años. Y también la violentaron y todo. O sea, estamos muy indignados. La seguridad actual en el país está muy fuerte. La denuncia fue presentada de inmediato y la policía de investigación de la Procuraduría Capitalina ya se hace cargo del caso. Y, pese a la sacudida, la vida sigue para la Sonora Dinamita. No, no, no vamos a modificar. Todos nuestros clientes pueden estar tranquilos de que vamos a seguir al pie del cañón. Todos los eventos se van a cubrir absolutamente. Nos tiran pero no nos derrumban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!